El día de hoy te sumergirás en un viaje transformador hacia la mejora de tu vida y la conquista de tus metas. Aprenderás estrategias probadas que te ayudarán a superar la procrastinación, establecer metas ambiciosas y construir una rutina productiva. ¿Estás listo para desbloquear tu máximo potencial y crear un futuro lleno de logros? Continúa viendo hasta el final del video y aprenderás cómo lograr esto y más. Comencemos. El primer paso lógico es eliminar todo lo que le impide hacer lo que se supone que debe hacer. Verá, nuestro cerebro está diseñado para evitar todo tipo de lucha, dolor o esfuerzo. Entonces, entre trabajar y mirar Netflix, tendemos a elegir Netflix trabajando demasiado porque es más fácil y es un placer instantáneo. Todo se vuelve mucho más fácil si no tienes nada más que hacer que trabajar. En este caso, podrías cancelar tu suscripción a Netflix. Esto se puede aplicar a una variedad de cosas. ¿Te sientes tentado a revisar tu feed de Instagram? Desinstala Instagram por completo. Ahora bien, esto puede parecer un poco drástico y lo entiendo. Así que aquí hay otra cosa que puedes hacer sin desinstalar todas tus aplicaciones de redes sociales y tirar tu televisor. Haga que la procrastinación sea un inconveniente. Si trabaja desde casa y trabaja desde un escritorio que está a tres pies de distancia de su entrenador, es muy fácil que se distraiga. Se tome un breve descanso y pase el resto del día consumiendo bocadillos inútiles mientras mira cosas inútiles. ¿Suena familiar? Sin embargo, si está trabajando en la biblioteca pública local, le resultará mucho más difícil posponer las cosas, ya que se encuentra en un lugar tranquilo con poca o ninguna distracción y no tiene su refrigerador a la izquierda ni su sofá a la derecha. Para distraerte. De esta manera, si realmente quieres tomar uno de esos breves descansos en el sofá, tendrás que viajar de regreso a casa para llegar allí, y eso es un inconveniente. Regla número 2. No espere el estado de ánimo adecuado. Sea honesto. ¿Alguna vez pospusiste trabajar porque no te apetecía? Todos tenemos. Y aquí te voy a contar un pequeño secreto. Probablemente nunca te apetezca. E incluso si lo haces, comenzarás con el trabajo y luego te detendrás después de 10 minutos porque ya no estarás de buen humor. Como dije antes, nuestro cerebro no está hecho para la productividad, sino todo lo contrario. Fue creado para la gratificación instantánea. Así que no debes esperar al momento adecuado, debes hacerlo de todos modos. Aquí tienes una sugerencia que te ayudará, la regla de los 3 segundos. Es muy sencillo. Siempre que no estés haciendo lo que se supone que debes hacer, cuenta hasta 3 y luego hazlo. No lo pienses, no te preocupes, simplemente hazlo. Tienes que levantarte y estudiar. 1, 2, 3 y lo estás haciendo. Tienes que levantarte de la cama. 1, 2, 3, ya está. La clave aquí es no pensar en ello. Así que no lo digas despacio, simplemente ejecútalo al instante. Si estás disfrutando de este contenido y deseas seguir aprendiendo y creciendo con nosotros, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, le des like a este video y sigas viéndonos para no perderte ni un solo consejo para alcanzar tus metas. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo conocimiento y motivación. Si has llegado hasta aquí, recuerda comentar la frase, aumento mi disciplina como tu primer ejercicio para empezar este trabajo de cambio y adaptación a la vida del exitoso. Continuemos. ¿Estás aprendiendo algo nuevo? ¿Estás listo para mejorar tu vida implementando disciplina? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios a continuación. Tu opinión es realmente importante. Regla número 3. Establecer adecuadamente objetivos alcanzables. El establecimiento de objetivos también es una habilidad que le ayudará a hacer las cosas más rápido. Hay que ser realmente ambicioso a la hora de fijar objetivos. Una cosa que siempre dice un empresario famoso es si sabes exactamente los pasos para alcanzar tu objetivo, el objetivo es demasiado pequeño. Los estudios sobre el establecimiento de metas y el desempeño de tareas afirman que las metas específicas y desafiantes conducen a un mayor desempeño que las metas fáciles, las de hacer lo mejor que pueda o la ausencia de metas. Es más probable que el establecimiento de objetivos mejore el desempeño de la tarea cuando los objetivos son específicos y suficientemente desafiantes. Así, aunque no lo consigas, siempre serás más productivo. Una buena meta es una meta alcanzable que no sea demasiado pequeña, de lo contrario, sentirás que estás desperdiciando tu potencial. También debería tener una fecha límite. Una buena fecha límite te ayudará a ser más eficiente y eficaz, especialmente si te responsabilizas. Hace unos años, un amigo mío estaba trabajando en un video musical. Este fue un proyecto muy complejo para él y le llevó mucho tiempo armarlo todo. Fue tanto el director como el editor del video. Había estado trabajando en ello durante algunas semanas y luego se dio cuenta de que no iba a ninguna parte, así que decidió desafiarse a sí mismo. Ese día anunció a todos sus fans que el video estará listo y lanzado en apenas unas semanas. Eso significó mucho trabajo en muy poco tiempo. Unas semanas más tarde, después de algunas noches, terminó y publicó con éxito el video musical terminado a tiempo. Entonces la conclusión es, cuando la gente te hace responsable, es más probable que lo consigas. Regla número 4, pensar a largo plazo. Abraham Lincoln dijo una vez, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. La diferencia entre personas exitosas y fracasadas es que las personas exitosas actúan. Si algo no les gusta, no se quejan, trabajan para cambiarlo. Entonces, necesito que te hagas las siguientes preguntas, ¿qué estás haciendo para mejorar tu vida ahora mismo? Según tus acciones diarias actuales, ¿cómo será tu futuro dentro de 3, 5 y 10 años? Tan pronto como imprimas esto en tu mente, comprenderás que todo lo que hagas hoy tendrá una enorme influencia en la persona que serás mañana, y esta es la mejor manera de motivarte para hacer lo que se supone que debes hacer. Incluso si cita entre comillas no tengo ganas. Regla número 5, construya progresivamente una rutina productiva. Empiece poco a poco, no cambiará de la noche a la mañana. Hace unos años, cuando me tomé en serio mi salud y comencé a hacer ejercicio, lo que significaba ir al gimnasio y trotar, al principio lo odié. Fue duro, agotador y, a veces, doloroso. Después de los primeros 3 días, realmente quería dejar de fumar, pero algo en mí me dijo que continuara, así que perseveré. El primer mes fue duro y muy agotador para mi cuerpo, pero después sucedió algo extraño. No me lo esperaba, pero comencé a disfrutar haciendo ejercicio y yendo al gimnasio. Lo esperaba con ansias y también comencé a notar que mis días se estaban volviendo más productivos y que estaba haciendo mucho más. Tenía más energía y también estaba empezando a lucir mucho, mucho mejor. Ha sido un placer compartir contigo estos valiosos consejos para potenciar tu productividad y alcanzar tus metas. Esperamos que hayas encontrado inspiración y motivación en este video. Recuerda que el camino hacia el éxito es un viaje constante y estamos aquí para acompañarte en cada paso del camino. No dudes en dejarnos tus comentarios y preguntas, estaremos encantados de ayudarte. Hasta la próxima y sigue persiguiendo tus sueños con determinación y pasión.